No, no, no hemos renovado, no hemos renovado. ¿Lo agobia eso? Ahí estamos. No, 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 yo soy tranquilo y que sea lo que ellos quieran. ¿Lo maneja usted o tiene algún representante? No, lo estamos haciendo un representante ahí que está ayudando, entonces... Ahí lo estamos manejando los dos. Quisiera tenerlo resuelto ya eso. Hay que ver, hay que ver qué pasa. Por ahí hay oportunidades, pero... No, 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 la verdad no... Se habló hace ya un tiempo lo de la MLS. Sí, por ahí estaba abierta esa opción, pero ahorita no se ha vuelto a hablar. ¿Dónde se ve? ¿Más cerca del Zapisa o más afuera? Yo quisiera quedarme acá. Yo quisiera quedarme acá. Pero también tengo la ilusión de ir al extranjero, que es lo que uno desea. Y para mí es un secreto que uno trabaja para eso, para superarse. La vida es de superación. ¿Se ve más cerca afuera? No sé, no sé, hay que esperar. Yo lo que le pido a Dios es que sea lo mejor para mí y para mi familia. Que eso es lo que uno quiere, el bienestar familiar y estar tranquilo. ¿Hay un tiempo límite ahí? ¿Se han dado un tiempo límite las partes? No, no, estamos en eso, estamos conversando. Hay que esperar qué pasa, a ver qué es lo que va a pasar. Y yo estoy tranquilo, yo estoy trabajando, estoy trabajando. Me entrego al máximo como siempre lo hago. Yo estoy tranquilo. ¿Cómo sekre? Ya, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias.